buenos días compañeros amigos colegas mecánicos de domingo y uno que otro colado estamos en un vídeo de borrar señal de servicios y en esta ocasión le toca el turno al for fiesta 2013 este vídeo también aplica para el 2011 12 y 13 y creo que también para el 14 así que vamos a borrar esta señal esta que aparece aquí nos está indicando que hay que hacer el cambio de aceite también acá en la computadora de a bordo nos marca que debemos cambiarlo ahí nos está diciendo que hay que cambiar el aceite y como ya les había dicho aquí nos está apareciendo el simbolito de que hay que cambiarlo ese es el que nos está marcando que ya hay que hacer el cambio del del aceite bueno nosotros ya le hicimos la afinación así que procedemos ahora a borrar esa señal como lo vamos a hacer bueno aquí vamos a utilizar el pedal del acelerador y el pedal del freno vamos primero a abrir la llave y vamos a presionar los dos pedales al mismo tiempo hasta el fondo y lo vamos a dejar ahí más o menos unos 30 40 segundos un minuto a lo mucho y se va a borrar la señal acá en el tablero nos tenemos que esperar otro poquito y ahí se borró ahora sí soltamos los pedales cerramos la llave volvimos volvemos volvemos a abrir y ya no nos aparece ya no nos está apareciendo el indicador ni acá nos aparece ya lo del cambio podemos encender y vemos que nos sigue sin aparecer bueno eso es todo para así es como se borra la señal de servicio si tienen alguna duda queja comentario nos lo pueden hacer saber en la parte de abajo o en cualquiera de nosotros nuestras otras redes sociales bueno eso fue todo para este vídeo los vemos en el siguiente hasta la próxima bye